Aquí nos encontramos en San José del Pacífico, saludos para toda la raza que nos apoya, los amigos de la Rieta Costeña, andamos viajando una vez más a un evento, pero primeramente Dios hoy estaremos en La Garzona Ocotlán de Morelos, saludos de partos y compas de la Rieta Costeña.